Bueno, aquí estamos de regreso, estamos conversando con Wilson y con Altagracia que han venido a contarnos acerca de su vida, su historia y hoy nos están contando acerca de esos momentos tan hermosos, verdad, que fue aquel noviazgo que aunque hace tantos años ya yo veo como Wilson lo recuerda muy claramente, verdad que sí, yo ahorita quiero ver si Altagracia también tiene tan buena memoria, pero yo al despedirme del primer segmento pues les decía que yo, que me gustaría que tú me dijeras qué fue lo primero en lo que te fijaste de Altagracia, qué fue lo primero que te llamó la atención Wilson. Bueno, siempre la mujer tiene, toda mujer tiene un encanto. Ajá, ¿cuál es el de Altagracia? Entonces, lo primero fue unos ojos sumamente impresionantes. Una mirada. Esos ojos resaltones grandes. El tiempo se lo ha diluido un poco, pero eran unos ojos muy impresionantes. Y con el tiempo se nos van encogiendo los ojos, verdad, y se nos van cerrando un poco. Pero todavía están grandes. A mí casi se me han cerrado los míos y yo no sé qué vamos a hacer para mantenerlo abierto. Eso es verdad. Sí. Entonces unos ojos sumamente fulfurantes y una sonrisa encantadora. Ya. Pero a eso se le adorna porque yo concebí muy temprano que hay cosas que son lo que tú tienes que plasmar. Y lo aprendí de mis ancestros, el valorar a la mujer. Lo que le adornaba. Muy talentosa. Ok. Una familia muy inteligente. Todos. Entonces, eso adornaba aún más. Lo que realmente es mis aspiraciones. Como un joven con ideas de futuro. Claro. Pues realmente ella me cautivó. Y tenía esos dones, esas cualidades, esos detalles que realmente comenzaron a germinar y a hacer florecer en mí todo ese sueño que yo tenía plomado sobre el futuro. Y me imagino que eso fue lo que te llevó a decirle en tu primera conversación con ella que tú querías que ella fuera la persona que te acompañara en tu vida. En mi vida. Ahora entiendo. O sea, fue que tú quedaste cautivado desde la primera vez, eh, Wilson. Sí, no, no, no. Oye, Altagracia. Esa fue la razón. Eso fue así, eh. Porque la razón de esfuerzo. Tú tienes que tener una raíz. Claro. Y la raíz para que yo le expresara ese sentimiento. Era esa. Fueron eso. Y una pregunta, Altagracia. ¿Qué fue lo primero que vino a ti? ¿Qué te impresionó de él? Sobre todo porque anteriormente a esa conversación tú no te habías fijado en él porque tú pensabas que que era una persona que simplemente iba a hablar contigo de cosas de de la comunidad o lo que sea. Tú no estabas pensando en nada. ¿Verdad que no? En ese momento. En ese momento. Pero luego que viene la conversación allí en la iglesia, ¿te acuerdas? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este hombre? Ya que tú lo ves que está en otro plano, que no era el que tú pensabas. Bueno, lo primero es su forma de de ser, su forma de actual. Porque yo le conocía por su trayectoria de lucha, por su trayectoria de siempre querer estar defendiendo los valores de las personas más necesitadas. Y en eso nos identificábamos bastante. Pero luego que ya él me dijo que me estaba mirando desde otro punto de vista. Exactamente. ¿Te pareció interesante? Claro. Y me siguió pareciendo interesante. Porque ya yo no veía el cuadroso, sino veía el hombre fuerte. El hombre fuerte. El hombre fuerte que toda mujer quiere tener a su lado. Exactamente. Entonces, esa fue la parte que más me llamó de él. Excelente. A partir de ahí siguieron conversando, me imagino, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué tiempo duró ese noviazgo? Bueno, no. A partir de ahí pasaron muchas cosas. Pasaron cosas. Muy accidentadas. Y lo vamos a manifestar para que vea cómo un amor se consolida. Va a una primicia para... Ajá. El programa, para el programa. Claro. No lo sabemos. Porque no en muchas ocasiones hemos tenido la decisión de contarlo, pero es de todo conocido. Claro. Realmente, nuestros amores fueron publicados en la prensa nacional. ¿Y por qué? E internacional. No me digas. Sí. ¿Y por qué, Ulf? Bueno, un acontecimiento fortuito de la vida nacional surgió y por cosas de la vida me había envuelto. Ajá. Ok. Y realmente, pues, yo tenía mi trabajo, camino a mi trabajo, fue cuando Caracoles, Vaya Caracoles. Ok, ok. Andrés. Cuando se produce esa situación, yo era un líder juvenil, tenía ya un acontecimiento ya de vida, de la guerra de abril. Ajá. Y, pues, al producirse en la playa Caracoles, pues, buscaron a todo el mundo. Claro. Y yo no escapé de eso porque hasta mi tío, que me fue a conducir al trabajo, para tratando de evitar de que fuera... Bueno, pues, pues, me desmontaron del vehículo y me hicieron preso. Ok. Pasó lo inusitado, lo que realmente nunca yo hubiese querido que subiera. Bueno, recogieron a todos, todas las personas de la posición, todos los dirigentes, estábamos ahí. Resulta que para el día de los enamorados, mi recién... Conquistaba. Incipiente. Conquista. Conquista. De enero a febrero. Exactamente. Va y me llevan... La cena. Con mi hermana. Me llevan un jugo, me llevan un refresco, una cosa. Y resulta que se... Ella me envió una nota. Una tarjetita. Ellos la interceptaron y de ahí hicieron un boomerang. Que ella había mandado una comunicación a un vaso de leche. Eso está en la prensa. De ese tiempo. De ese tiempo. Ok. De un vaso de leche. Y entonces la mandaron a buscar. Ay, ay, ay. Pero lo grande es lo siguiente, que a quien usa el comunicación. Que nadie sabía nada. Fue a mi hermana, que fue a llevarme a la cena después. Y le dicen a ella que dónde vive la novia de tu hermano. Ajá. Y ella le dijo. Como, claro, normalmente una dirección. Claro. Y allá fueron a buscar. No, yo fui. Le dijeron que tenía que ir para que el capitán Aybar la quede a ver. Que realmente los hombres pasaban por etapas. Claro. Muy duras. Entonces ahí se conoció públicamente que usted era novio. Cuando yo vi que a ella la pasaron, esa niña, que la pasaron y la llevaban para solitario, que yo la alcanzé. Yo quería que el cielo, si la tierra subiera un tío, se hubiera unido del cielo y la tierra. Y ahí se publicaron los amores. Altagracia, en una situación así que yo sé que tuvieron ustedes que tuvieron ustedes que pasar, por las circunstancias que fueran. Pero en ese momento, tú apenas lo acabas de conocer, apenas acaban de comenzar. ¿Qué pensaste tú? ¿Te arrepentiste de aquel momento de que esa relación entre ustedes hubiera comenzado? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Sentiste tú que quizás no te debiste haber acercado a Wilson? No, en ningún momento. Porque cuando tomé la decisión de aceptarlo, yo estudiaba en la Ucamaima. Que ahora es Ucamaima. En Santiago. Entonces nosotros hablamos y yo me fui para Santiago, a mis clases. Pero entonces se cerró la universidad y vine de nuevo para mi pueblo. Pero en ningún momento pensé que por qué le hice caso. Porque yo tomé una decisión muy consciente. Porque yo sabía lo que quería. Y sabía lo que buscaba, habiéndole dicho que sí a él. Yo sabía parte de su trayectoria, no toda su trayectoria. O sea, tú conocías cuál era su camino. Exacto. Y lo había acercado así. Los que no sabían nada todavía eran mis padres, porque todavía no habíamos tenido... Se enteraron de mala manera, ¿verdad? Se enteraron que pasamos unas situaciones muy difíciles. Claro, claro que sí. Pero eso no hizo que disminuyera la atracción que tenían ustedes. Y los planes que ya, como él te había dicho en aquella iglesia, tenía él contigo y que tú habías aceptado. Exacto. Eso definitivamente... Eso no varió. ¿Entiendes tú que...? Dos meses tú. Dos meses, sí. Debió ser muy difícil. Muy duro. Pero eso, ¿qué ocasionó? Que en lugar entonces de disminuir aquella convicción que tú tenías de que esta era una persona que sí podía ser la persona para compartir tu vida, en lugar de disminuir, ¿tú entiendes que eso lo hizo más fuerte? Lo hizo más fuerte porque tuve entonces que luchar incluso con mi propia familia. Que me imagino que lo rechazaba, claro. Mi papá que no quería. Entonces tuve una lucha interna y una lucha externa. Ok. ¿Y cuánto tiempo duró ese noviazgo finalmente después de todas estas cosas? Seis años. Seis años. Seis años. ¿Seis años por las circunstancias o seis años porque ustedes decían...? No, no, no. Seis años porque yo estaba estudiando. Estudiando. Tenía que terminar los estudios y esas cosas, ¿no? Y... ¿Ustedes deciden casarse cuándo? No, pero hay un acontecimiento que debe hacerse antes. Ajá, ajá. Eso es curioso. ¿A qué? Sí, una... Claro. Claro que dirá. Son los padres que son capaces en protección de sus hijos. Lógico. Eso es así. Tú ahora, tú piensa lo mismo también. Tú protege tus hijos como sea. Cuando yo decido hablar con el papá de ella. Ok. Imagínate ese momento. Después de aquellas circunstancias. Cuando yo decido... Porque los muchachos, los hijos, los hermanos y todos, todos éramos panas. Éramos panas y pensando y actuando y estudiando igual. Cuando yo decido hablar con el papá... Un momento difícil ese. Tan difícil como el otro que todavía has vivido, ¿no? Cuando voy y nos enfrascamos así, nos dimos la mano. Ajá. Y cuando nos damos la mano así que nos saludamos, él le dice a una señora que yo... Que tenía en la casa una tía. Ve, tráeme un vaso, un jarro de agua. Yo sabía la intención que tenía. Que no era dártelo a tomar. No, no, era echármelo. Entonces yo le dije... Porque me dijo que no podía aceptar que un comunista tuviera en su casa. Claro, 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 claro. Y yo nada más le dije una palabra. Ajá. He visto situaciones más difíciles. Y el momento comiendo en la misma mesa. Y así fue. Después yo era el niño mimado. Fui el niño mimado hasta su última hora. Pero tú fuiste un valiente. Porque después de esas circunstancias y tú sabiendo cómo pensaba ese hombre, te fuiste capaz de... Se ve que definitivamente, Altagracia, el hombre sabía que no se había equivocado al elegirte. ¿Verdad? Y a hacer sus planes futuros de vida contigo. O sea, que él estaba dispuesto a que ese pleito con quien fuera. ¿Verdad que sí? Donde fuera. Y lo bueno de tu papá, que tu papá pudo entender que por encima de esas circunstancias, estábamos hablando de un buen hombre que podía hacer de su hija, ¿verdad? Hacerla feliz. Y construir una vida juntos, ¿no? Y así ha sido. O sea, que no se equivocó en finalmente cambiar su actitud. Vamos a hacer una pausa con el permiso de ustedes. Porque entonces vamos a hablar de cuándo deciden casarse, cómo fue eso, cómo él te pidió matrimonio, en qué momento, en qué circunstancia. Si eso hubo ese momento. Y entonces, pues, vamos a hablar de eso después de la pausa. ¿La esperanza? Con el permiso de ustedes y de ustedes, amigos, regresamos seguido.